Saludos a todos. Soy Nekosama. Y esto es un vídeo con Locuendo. Hola Youtube, soy Nekosama. Continúa mi sección de vídeos informativos de Locuendo reeditados y mejorados sobre los mods de Minecraft. Este es del Ender Dragon o Dragon Ender. El Ender Dragon o Dragon Ender es el primer mob jefe oficial en aparecer en Minecraft, con el segundo siendo el Builder. Solo se genera naturalmente en el fin. Es ampliamente conocido como el principal antagonista del juego. Analicemos su apariencia. El Ender Dragon o Dragon Ender es un gran dragón negro de ojos morados y 4 grandes patas negras con 3 dedos en cada una. Es por mucho el mob más grande en el juego, aproximadamente 20 veces la longitud de un cerdo, y está hecho de 61 cuboides, más que cualquier otro modelo. Tiene unas pocas características de color gris claro, como las alas y varias otras partes de su cuerpo. Usa el modelo de dragón que Notch creó, pero utiliza una textura más reminiscente de la de un Enderman, siendo negro escamoso con ojos morados. Similar a los Enderman y las arañas, los ojos del Ender Dragon o Dragon Ender son visibles en la oscuridad, así que puedes verlo venir desde donde sea en el fin. Sin embargo, no emite partículas como los Enderman. Veamos su comportamiento. El Ender Dragon o Dragon Ender destruirá cualquier bloque con el que entre en contacto, excepto obsidiana, piedra del fin, roca base, bloques de comandos y barreras. En vez de destruirlos, pasa a través de ellos. Cuando es golpeado, hace ruidos de rugidos y grumidos. El aleteo de sus alas también puede ser oído mientras el dragón se mueve. A diferencia de los Enderman, no recibe daño por el agua, ni se teletransporta. Tiene una barra de salud mollada que aparece arriba de la pantalla del jugador. Esta barra indica la salud restante del dragón residente. Cada dimensión del fin hospeda a un dragón cuya salud es restaurada periódicamente por cristales Ender cercanos. Destruir un cristal Ender mientras el dragón está siendo curado por él, indicado por una serie de círculos apareciendo entre el cristal Ender y el dragón, causará que reciba daño adicional en lugar de ser curado. Ataca en vistiendo periódicamente hacia el jugador. Esta carga puede ser interrumpida golpeando al dragón con flechas. Si el jugador está pesadamente protegido por armadura, el dragón no causará daño tremendo directamente. Sin embargo, puede enviar volando al jugador muy lejos en el aire, a veces a alturas fatales o incluso fuera del mapa por completo. Por ello, aunque puedes dañar al dragón con una espada, la forma más segura de pelear es con arco y flechas. Una vez matado, parecerá tener rayos de luz saliendo espontáneamente de su cuerpo. Luego explotará, dejando suficiente experiencia para llevar a un jugador sin experiencia hasta el nivel 78, es decir 12.000 de experiencia, 10 orbes de 1.000 de experiencia y una de 2.000. También generará un portal de salida con un nuevo de dragón encima. Entrar al portal activará una escena de texto que dura por un promedio de 8 minutos 30 segundos. Después de la escena, el jugador será teletransportado a su punto de generación originado Kama en la superficie. La escena puede ser salteada presionando la tecla Escape, B en Xbox 360, y Círculo en Playstation 3. El jugador puede regresar al fin después de derrotar al dragón, aunque no habrá ningún dragón nuevo. Cuando es generado en la superficie usando el comando Summon, el dragón exhibe el mismo comportamiento al ser matado, sin embargo, el portal del fin generado lleva hacia el fin, donde otro dragón aún reside, y ninguna escena de texto se reproduce. Además, parece orbitar alrededor del origen 0-0, cuando no está atacando a un jugador. Solo atacará al jugador, aunque puede atacar accidentalmente a un Enderman causando que se vuelva hostil hacia el dragón, persiguiéndolo, e intentando atacarlo, similarmente a cuando es atacado por un jugador. Los huevos y bolas de nieve causan uno de daño, medio corazón, al dragón. Las cañas de pescar también lo dañan. Veamos los cambios en su comportamiento en las ediciones de consola de Minecraft. Tanto en Xbox 360 como en Playstation 3, el comportamiento del Ender Dragon o Dragon Ender es ligeramente diferente. Mientras vuela, el dragón dispara cargas Ender, las cuales no pueden ser bloqueadas, hacia el jugador. Después de volar por aproximadamente 30 segundos, bajará y flotará sobre el portal de roca base sin terminar, y se quedará ahí por otros 30 segundos. Escupirá ácido Ender, el cual hace daño, sobre jugadores cercanos. Los jugadores pueden atacarlo continuamente con un arma en este momento. También pelea con Enderman durante este tiempo, implicando que la razón para volver al nido es evitar los constantes intentos de los Endermen de robarse el huevo. Además, en lugar de generar el portal por debajo de donde el dragón muere, es generado en medio de la isla apenas entras al fin. Sin embargo, hasta que el dragón sea derrotado permanecerá desactivado, y el huevo de dragón no estará sobre su podio. Hasta que sea matado, es usado por el dragón como un nido, donde flotará sobre él y atacará al jugador con ácido Ender. Una diferencia final entre las versiones de PC y consola es que algunos de los pilares de obsidiana tienen barrotes de hierro rodeando al cristal. Esto previene que el jugador le dispare desde una distancia con un arco, asegurando que el jugador tenga que escalar algunos de los pilares. Veamos los logros que da este mod. Nombre del logro. El fin. Descripción del juego. Derrota al Ender Dragon. Pre-requisitos. El fin. Requisitos actuales, si varían. Entra al portal de salida del fin mientras estás en el fin. Restricción de versión. Ninguna. Puntos de Xbox ganados. 40G. Tipo de trofeo, Playstation. Dolado. Veamos un detalle interesante encontrado en un vídeo sobre este mod. En un vídeo se afirma que el Ender Dragon o Dragon Ender es el único jefe. Esto está desactualizado, ya que el vídeo fue hecho antes de que el líder fuera implementado. Veamos algunas de sus curiosidades. No pueden ponerse etiquetas de nombre sobre un Ender Dragon o Dragon Ender. En la edición de consola, no pueden pasar a través de roca base u obsidiana. Contrario a la creencia popular, no puede ser dañado por ningún mod aparte de un jugador o explosiones. Por ello, nunca atacará a propósito a otro mod, incluso a un Wither. El objeto avatar de Xbox, Ender Dragon Pet, tiene la descripción. Una versión más tierna y amistosa de su mayor y menos juguetona hermana de Minecraft. Revelando que el dragón es hembra. Nota. Muchas personas ya sabían esto, ya que solo las hembras pueden poner huevos. Tiene su propia carpeta separada de mob conteniendo diseños separados. El viejo skin gris y el skin negro más reciente. Puela de 10 veces la velocidad normal en la que camina el jugador. Su ataque puede causar que los Endermen lo persigan y traten de atacarlo en vano, si es que sobreviven al devastador ataque. Esto también funciona con Glaze, Lobos, y Zombies Cerdo. Su zona de impacto es mayor que la del propio dragón, causando que los jugadores sean empujados y lejos de él. Si es generado en un mundo y se cambia la dificultad a Pacífico, el dragón se quedará y no desaparecerá, pero no podrá lastimar al jugador. Si fijas un mundo super llano al bioma del fin, 9, y vas al punto, 0,0, el dragón estará allí. Si matas un dragón generado en la superficie, creará un portal al verdadero fin, donde habrá otro dragón aparte. Los dragones pueden empujar a otros dragones por ahí. Tratarán de atacar a jugadores en modo creativo, aunque esto no tiene ningún efecto. Cuando es generado usando el comando Summon, los jugadores en modo creativo a cierta altura obligan al dragón a aletear sus alas salvajemente. Debido a la textura reflejada, el dragón tiene ambas fosas nasales viendo hacia el lado izquierdo de su cabeza. Para concluir veamos otras curiosidades no relativas al juego. El nombre Ender Dragon fue conocido por primera vez, a través de un tweet, de Notch, leyéndose. Racket Inva, lo que podía ser decodificado usando la cifra R o T13, traduciéndose a Ender Dragon. En Reddit, Notch se refirió al Ender Dragon como ella, y sugirió que su nombre fuera Jin. En la misma forma en que él llamó al jugador Steve, Notch bromeó sobre cómo Minecraft iba a la próxima generación cuando Deadmau5 mencionó esto. Antes que fuera texturado, Notch reportó que tenía miedo de texturarlo ya que era un modelo complicado. Al final, el modelo del dragón era tan complejo que Notch afirmó que se rindió de hacer la textura manualmente e hizo una herramienta empacadora de texturas para ayudarlo a hacer la textura para el modelo. Notch también subió el código de la herramienta para que otros pudieran usar el pack. En términos de que tan difícil es derrotar al Ender Dragon o Dragón Ender, Notch tuiteó que su línea guía de diseño para el dragón es Si yo puedo vencerlo del todo, es demasiado fácil. Notch subió un vídeo mostrando por qué los Ender Dragons o Dragones Ender no se generan en el mundo principal, ya que destruirían cualquier bloque con el que entraran en contacto. En Reddit, Notch explicó por qué los Ender Dragons o Dragones Ender destruyen la materia. Así concluye mi vídeo informativo reeditado y mejorado de lo cuento sobre el dragón Ender de Minecraft. Si les gustó el vídeo den un like, comenten o compartan el vídeo o suscríbanse a mi canal. Gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.